Desde que se dio a conocer su ruptura sentimental, el pasado mes de diciembre de 2022, Mario Vargas Llosa, 87 años, e Isabel Preissler, 72 años, se convirtieron en papel cusé de la prensa rosa. Cada movimiento que realicen, por separado los extortolitos resulta un nuevo motivo para colarse en los medios de comunicación y, en esta especial ocasión, es el longevo novelista el protagonista indiscutible de las tertulias de actualidad. ¿Qué es la taurina? Según la información que maneja el portal Libertad Digital, el ensayista contemporáneo decidió acudir al arranque de la Feria de San Isidro en la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid, donde la imponente cartelera estaba protagonizada por, el Juli, Álvaro Alarcón y Andrés Roca Rey. Este último, el amigo íntimo de Victoria Federica, quien por supuesto estaba en primera fila para alentar a su confidente. Mario, gran aficionado de los toros, no quiso perderse el tradicional festejo taurino. Tras estas palabras, el medio citado explicó que el ganador de un premio Nobel de Literatura presidió la festividad de San Isidro Labrador, el santo patrono de la capital española, siendo este su primer año sin la compañía de la Reina de Corazones. Algo que supone un rotundo cambio en los planes personales del autor de la ciudad y los perros. Lejos quedan aquellos tiempos en los que acudía junto a Isabel Preissler. Ahora, más tranquilo y sereno, disfruta de la compañía de amigos y familiares. De esta manera, el periódico en cuestión dejó entrever que Mario Vargas Llosa no quiso asistir en solitario a dicha convocatoria tauromaquia, por lo que contó con sus seres queridos en este día tan especial. No obstante, es preciso destacar que todavía no hemos visto a Isabel Preissler apuntarse a la Feria de San Isidro, que tendrá lugar hasta el próximo lunes 15 de mayo. Cabe resaltar que Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, su nombre de pila, mantuvo una idílica historia de amor con la perla de Manila, a quien miraba de lejos desde antaño y no perdió oportunidad en 2015 para acercarse a ella tras el fallecimiento del economista Miguel Boyer. Este último, quien fuera el tercer esposo de la empresaria de la moda, fallecido un 29 de septiembre de 2014. En vísperas de Navidad, la madre de Tamara Falcó optó por confirmar en su revista de cabecera, la del saludo, que su historia de amor con el oriundo de Arequipa terminaba definitivamente. La razón de esto último, de acuerdo a un informe periodítico de El País, los esconyuyes notaron que había muchas discrepancias en sus estilos de vida y, pese a concurrir a todos lados juntos, aparentemente faltaba más planes en común de los que verdaderamente pudieran gozar a ambos. Eran incompatibles, a él le interesa la cultura y a ella el espectáculo. Hay un abismo entre los dos, sentenció una fuente de solvencia al mencionado rotativo.